Aquí mismo en la capital del país, vecinos de la Alcaldía de Gustavo Amadero han denunciado en los últimos tres días un fuerte olor a combustible. Mi compañero Rodolfo Dorantes tiene información al respecto. Te saludo con gusto. Rodolfo, adelante, buenas noches. Enrique, gracias, muy buenas noches. Y sigue siendo perceptible este olor a combustible aquí en toda esta zona de la Alcaldía de Gustavo Amadero. Estoy en la avenida 604 en este camillón donde se han realizado algunas perforaciones por parte de autoridades. Y es que, como bien lo mencionas, luego las denuncias de percepción de aroma a hidrocarburo en la Alcaldía de Gustavo Amadero, específicamente en las colonias Cuchilla del Tesoro, Narciso Basol y C.T.M. Aragón. Bueno, pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha informado que en coordinación con dependencias del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y Petróleos Mexicanos, así como el Gobierno de la Ciudad de México, pues están realizando inmediatas acciones de atención a las y los vecinos de esta zona. Quiero comentarte que el personal de Pemex se ha ubicado en este lugar y se han detectado variaciones en el flujo de hidrocarburos y, bueno, pues se han cancelado algunas tomas clandestinas. Pero si me lo permites, vamos a ver qué es lo que mencionan algunos vecinos. Sí, pues huele como a petróleo, así entre petróleo y gas, por eso. ¿Desde cuándo tiene? Pues esto ya tiene bastante tiempo, ya tiene como unos tres meses que está con ese olor. Ya han venido a rascar como cuatro veces, pero la última vez fue esta y después rascaron un poquito más para allá. Pues ellos dicen que no hay peligro de que se inflame y la segunda, que el olor que se percibe es la que se impregnó en la tierra. Pues ahorita comentaron que cerraron una toma aquí de la 6.4, 6.2, 6.4, y han venido los de Pemex a echar un líquido en las coladeras para disminuir según el riesgo de algún incidente. Y bueno, pues Enrique, lo que sí es cierto es que todavía el olor sigue siendo perceptible, pero a decir de los vecinos ha ido disminuyendo conforme el paso de los días y también las autoridades han mencionado que no hay ningún riesgo de volatilidad. Enrique, lo que tenemos que informar, por supuesto, estamos pendientes. Por supuesto, seguiremos muy atentos a este tema. Gracias, Rodolfo. Buenas noches, feliz día. Hasta luego, muy buenas noches.